Bien, comencemos la sesión del día de hoy. Para complementar un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, bueno, primero quisiera preguntarles si me escuchan bien. Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto, gracias. Sí, sí, normal. Como les decía, para complementar un poco lo que habíamos visto en la anterior clase, quiero mostrarles y compartirles ahora, tal vez algunos de ustedes ya han ingresado, ya han visto, pero es la página web de la Bolsa Boliviana de Valores. Pueden ver ustedes la página. Sí, ¿alguien me confirma? Sí, sí, se puede apreciar la página de la Bolsa. Bien, tal vez algunos de ustedes ya han entrado por temas de trabajo, tal vez interactúan con esta nuestra página. Como les había comentado en la anterior clase, esta página es una página un poquito antigua. Nuestros amigos de tecnología la consideran una especie de Frankenstein porque la han ido armando de varias maneras y por varias personas. Pero hay mucha información y es por eso que no se ha podido migrar tan fácil a una página un poco más moderna. Sin embargo, aquí ustedes pueden encontrar información. Y un poco para complementar lo que veíamos en la anterior clase, quiero mostrarles específicamente tres cositas. La primera es que desde el front de la página de la Bolsa, que es www.com.bo, ustedes pueden encontrar en la parte inferior izquierda, ¿no? Estos cuadros que son los más novedosos, que son los más modernos y que es lo que, donde vamos nosotros llenando la mayor cantidad de información actual que podemos mostrarles. Por ejemplo, ustedes pueden entrar a lo que son las memorias de la Bolsa, ¿no? Y dentro de lo que son las memorias de la Bolsa, ustedes pueden descargar documentos que vienen desde el año 2004. Entonces, si por ejemplo necesitan hacer un análisis de cómo han ido evolucionando las operaciones en este mercado, podrían encontrar todas esas operaciones aquí en esta parte de lo que son las memorias de la Bolsa. Otros documentos importantes que tenemos acá, en esta misma sección, es un documento que, como les había dicho, es la Bolsa en el mes. La Bolsa en el mes es una pequeña publicación que nosotros sacamos, que actualmente van a encontrar desde el año 2016 hasta agosto, que es la última publicación que hemos hecho. Seguramente el 10 de septiembre, de octubre, perdón, va a salir la información ya de septiembre. Entonces, en este documento, que se los he adjuntado en los documentos que les he pasado para este diplomado, ustedes tienen la información, la última información de todas las operaciones que se han venido haciendo. Si ustedes entran al archivo, ¿se ve el archivo? ¿Se ve el boletín? Sí. Entonces, si ustedes entran a este archivo en el boletín, lo que van a poder encontrar, básicamente, de lo que hablábamos de la anterior clase, es esta parte sería lo más importante. Aquí está todo el acumulado de los montos negociados en la Bolsa. Y ustedes van a poder apreciar lo que se ha negociado en el mes, en este caso agosto, y pueden encontrar también el acumulado del año que se está revisando, ¿no? En este caso, el 2020. Y ahí pueden ir viendo toda la descripción por tipos de operación de todos los instrumentos que están en este reporte que sería el consolidado. Entonces, es importante, si ustedes interactúan o necesitan información, o como les digo, posiblemente ya por temas laborales ustedes lo hacen, aquí en estos documentos es donde se encuentra la información más actual de la bolsa. Y finalmente quiero mostrarles, hemos tratado de darle un poco más, de mayor dinamicidad a esos nuestros reportes que los presentamos, que están ahí en PDF, y hemos hecho unos dashboards, unos dashboards con información. Entonces, si ustedes entran y pinchan a este dashboard, se van a encontrar con esto, con estos gráficos que ustedes ven acá. Estos gráficos, lo que me muestran, tiene cuatro páginas, estos dashboards. Y lo que me muestran son, primero, por ejemplo, me muestran los montos negociados, y aquí tienen, por ejemplo, información que está desde el primero de enero hasta el 6 de octubre, es decir, hasta el día de ayer. Mañana esto se va a actualizar. Datos importantes que se pueden encontrar en este dashboard son, por ejemplo, el total de montos negociados durante el año. Por ejemplo, en este año ya han llegado a 10.419 millones de dólares. Podemos también encontrar aquí, por separado, todo lo que ha sido en compra y venta, en operaciones de compra y venta, que aquí podemos ver que son 4.844 millones lo que se ha negociado hasta el momento. Y en operaciones de reporto, lo que hemos negociado, que son 5.576 millones de dólares. Y aquí van a encontrar los instrumentos, por la clase o tipo de operación que se ha realizado, y los montos, por cada uno de estos instrumentos que tenemos aquí, que vienen de ser las acciones, tenemos los bonos bancarios bursátiles, bonos de corto plazo, bonos de largo plazo, bonos municipales, tenemos los bonos de tesoro, las cuotas de fondos cerrados, tenemos cupones, DPFs, pagares bursátiles, y valores de titularización. Entonces, aquí pueden encontrar, por ejemplo, esa información. Si avanzan en este cuadro, en este dashboard, ustedes encuentran, por ejemplo, lo que son las tasas de rendimiento. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. En el siguiente gráfico, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, todo lo que son las tasas de rendimiento. Y esto les sirve también para hacer un pequeño análisis. Fíjense en el lado izquierdo, por ejemplo, ahí tienen las tasas para lo que son compra y venta, para operaciones menores a 360 días en bolivianos. Fíjense que estamos en una tasa de 10.2%. ¿Por qué creen ustedes que está en esa tasa? Fíjense, si quieren, fíjense, más abajo todavía, algo mucho más interesante. Ese dato, en operaciones de reporto en bolivianos, nuestra tasa máxima ha sido del 17%. El otro día hablábamos, ¿no? Y ustedes también lo comentaban. Hay un problema de liquidez, ¿verdad? En el mercado actualmente. Y ese problema de liquidez se refleja casi de manera inmediata en lo que son las tasas de rendimiento de las operaciones que se negocian aquí en la bol. Fíjense ustedes, una tasa de reporto, que son operaciones de corto plazo, de máximo de 45 días, que está llegando a un 17%. Eso significa que hay muchísima escasez de liquidez en el mercado, ¿no? No hay dinero. Entonces, si hubiese mayor liquidez, las tasas empiezan a bajar. En este caso, como hay una escasez de liquidez, las tasas han empezado a subir. Lo mismo para las operaciones de compra y venda. Y pueden ir viendo de manera un poco más dinámica aquí cómo ha ido fluctuando estas tasas. La información la tienen desde noviembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Seguramente estos días también ya se va a actualizar y ahí van a tener información ya de lo que es octubre también. Si seguimos avanzando en este cuadro, tenemos todo lo que es información respecto de los fondos de inversión. Podemos ver, en esta particularmente estamos hablando de fondos de inversión abiertos, ¿no? De FIAS. Y más abajo ustedes pueden ver lo que son los FICs, los fondos de inversión cerrados también. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, la cantidad de participantes que existen actualmente en los fondos de inversión, que hemos llegado a 96.000 participantes. Hay una cartera de 3.308 millones de dólares y son 70 fondos vigentes en este momento. Ustedes pueden en este cuadro ir filtrando por tipo de fondo, por moneda, por SAFI, por código de fondo o por la calificación de riesgo, en caso de que necesitaran ustedes esa información, la pueden encontrar aquí. Y finalmente tenemos igual dos gráficos que nos muestran la tasa promedio ponderada de los fondos de inversión. Tenemos tasa promedio ponderada a 30 días de los fondos de inversión abiertos y tenemos también la tasa promedio ponderada de los fondos de inversión cerrados de los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver por moneda, tenemos en bolivianos UFBs y dólares los fondos de inversión abiertos y ahí nos puede mostrar un poquito la dinamicidad de cuánto están estas tasas promedio ponderadas en los FIIs. Y si nos vamos abajo, igual tenemos fondos de inversión cerrados solamente en bolivianos y en dólares, que ahí también nos da cuál es la tasa promedio ponderada a 360 días de los FIIs. Entonces, esa es información relevante, esa es la información más actual que ustedes van a poder encontrar del mercado. Como les digo, se han hecho estas tablas de tal forma de darle un poquito más de dinamicidad y lo que se espera es que cuando la bolsa saque su nueva página web, todo esto sea muchísimo más dinámico todavía, ¿no? Entonces, ahí es donde pueden ustedes encontrar información complementaria. Lo que les había mostrado en la anterior sesión era información a 2019, al cierre de 2019. Entonces, si ustedes quieren actualizar esa información o si quieren mantenerse actualizados de la información, pueden encontrarla en esos tres puntos que les he mostrado ahora para que puedan tener la información, la última del momento. Bien. Nos habíamos quedado justamente en esta información respecto de la cantidad de emisores que tenemos en el mercado. Quisiera también que me confirmen, entiendo yo que ya están las preguntas en el foro, les pido que vayan participando en el foro que lo van a tener habilitado hasta el domingo a las 11 de la noche. Ahí hay tres preguntas que les hago. Obviamente, la información que les voy a compartir hoy día les va a servir también como un input para que ustedes puedan ahí hacer sus apreciaciones y sus comentarios. Pero es importante que ustedes puedan participar ahí en esos foros, en esas preguntas que puse en el foro. Ya, entonces, nos habíamos quedado viendo el tema de los emisores, de cuántos emisores hay en el mercado actualmente y que si quitábamos a los bancos y a los fondos de inversión cerrados, en tema de empresas como tal, teníamos muy pocas empresas, ¿no? 42 empresas, les había dicho, de una base empresarial de más de 300 mil empresas, solamente tenemos 42 registradas como emisores. Entonces, lo que me toca hablar hoy es acerca de la Bolsa Boliviana de Valores y ver qué está haciendo. Es importante, antes de entrar a las operaciones que hace la Bolsa o que se desarrollan en la Bolsa, ver un poco lo que son su objetivo, ver un poco también lo que ha hecho respecto al tema de fortalecimiento institucional, los proyectos que ha ido desarrollando, las acciones para adaptar nuevos emisores y la capacitación y educación bursátil en esta primera etapa. La Bolsa, muchas veces uno nos dice qué hace la Bolsa, ¿no es cierto? Y básicamente la respuesta es que la Bolsa es un proveedor de infraestructura. Lo que la Bolsa hace es proveer infraestructura física, infraestructura normativa para que el mercado pueda desarrollarse. Tiene un objetivo, sí, por supuesto, tiene un objetivo, que es promover un mercado que sea competitivo, que sea equitativo, que esté regulado y que sobre todo sea transparente, ¿no? Y la Bolsa, cuando habla o menciona el tema de transparencia, se refiere básicamente a temas de acceso, de acceso a información, ¿no? poder acceder a información para que todos los participantes estén en las mismas condiciones a la hora de hacer negociaciones u operaciones en la Bolsa. En la Bolsa, entre el año 76 y 77, se iniciaron las primeras acciones para fundar una Bolsa de Valores aquí en nuestro país. y en el año 1979, el señor Marcelo Pérez Monasterios, quien en ese entonces era el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, pues convocó una reunión para designar una comisión que esté encargada de efectuar las acciones para lograr la fundación de una Bolsa. De esa manera, el año 79, exactamente el 19 de abril, se fundó como una sociedad anónima, la Bolsa, con 71 socios, ¿no? Tenía un capital aproximado de 1.420.000 pesos bolivianos, que era en ese entonces la moneda que se manejaba. Cabe aclarar ahí o destacar que, por ejemplo, los primeros accionistas de la Bolsa eran personas naturales, ¿no? Hoy día, la norma impide que personas naturales puedan ser accionistas de esta entidad. Sin embargo, accionistas que quedaron desde aquella época de la fundación todavía siguen formando parte de los accionistas de la Bolsa. Y esto porque, si bien se ha iniciado un proceso de regularización de este aspecto, bueno, lamentablemente muchos de los accionistas fundadores fallecieron, ya no existen, entonces, su heredero, en pocos casos se han dejado de herederos, no es perecedero el tema de las acciones y entonces hay un montón de problemas todavía que tiene a nivel accionistas la Bolsa. La primera junta de accionistas que se reunió en el año 79 aprobó como un proyecto de estatutos y designó el primer directorio y adicionalmente de forma simultánea en aquel entonces se fundó lo que fue, o bueno, no se fundó sino inició lo que fue la Comisión Nacional de Valores que hoy en día es la dirección de valores de la ASVI. No fue un buen año como para como para que empiece a funcionar una bolsa obviamente el 79 el 80 hubieron los problemas económicos aquí en nuestro país entonces 10 años después estamos hablando del 89 esta Comisión Nacional de Valores autorizó recién el inicio de actividades de la bolsa ¿no? Estamos hablando específicamente del 20 de octubre del año 1989 es decir que este año la bolsa va a cumplir 31 años 31 años de vida y de funcionamiento este año recién cumple 31 años muy importante este dato debido a que las bolsas de la región digamos que la más cercana a nuestro país que es la bolsa de comercio de Buenos Aires ya tiene más de 120 años entonces la bolsa Bolivia de Valores es una bolsa relativamente joven ¿no? en comparación de otras bolsas entonces el 20 de octubre del 89 la Comisión Nacional de Valores autorizó el funcionamiento ya de la bolsa como tal y el 16 de noviembre de ese mismo año del 89 se realizaron las primeras transacciones en el ruedo de la bolsa que consistieron en operaciones de compra y venta de certificados de depósito que eran negociables que pertenecían al Banco Central de Bolivia ¿no? no fue un monto muy muy grande lo que las operaciones que se realizaron en esa primera operación estamos hablando de un aproximado de unos 30 mil dólares en ese momento y como un dato curioso ahí es grato saber que la primera persona que realizó esas operaciones se llama Javier Aneiva Villegas y él es el actual gerente general de la bolsa responsabilidad de valores ¿no? desde mi punto de vista eso es muy eso es muy apreciado porque estamos hablando de una persona que tiene la misma cantidad de años de la bolsa tiene experiencia en el mercado de valores por lo tanto creemos que está dirigiendo a la a la bolsa en el mejor de los caminos posibles ¿no? y bueno pues a partir de esa fecha la bolsa ha estado trabajando en promover el mercado de valores ¿no? brinda infraestructura como les decía para facilitar la negociación de valores procesa consolida información del mercado la distribuye a los participantes promueve la educación bursátil y el desarrollo de cultura entre inversionistas emisores y el público en general ¿no? y bueno en eso es en lo que ha venido trabajando en estos últimos 30 en estos 30 años la bolsa si hablamos un poco del tema de fortalecimiento institucional la imagen a medida que han ido pasando los años también ha ido actualizando su imagen institucional hacia afuera ustedes pueden ver ahí una foto del año 89 justamente cuando se celebraba la primera operación de ruedo pueden ver inclusive el logo de la bolsa las operaciones se realizaban en lo que es actualmente la vicepresidencia el edificio de la vicepresidencia que antes era propiedad también del Banco Central de Bolivia entonces ahí es donde se realizaron las primeras operaciones después hubo un cambio con una nueva identidad corporativa se trasladó a la calle Montevideo se podría decir a unas oficinas propias y fue creciendo y actualmente tiene esta nueva imagen nueva identidad corporativa muy muy moderna obviamente tratando siempre de estar a la a la par de sus de las de las bolsas de la región tratando también de captar nuevos públicos nuevos nuevos clientes es una es una imagen que nosotros creemos que es bastante llamativa lo ha convertido en un poco más dinámica la bolsa entonces por eso inclusive los colores tienen un significado obviamente tendríamos que preguntarle al amigo de marketing de la bolsa que que significado tienen esa flechita que ustedes pueden ver entre puntos blancos y verdes también tienen un significado para la bolsa entonces ha ido adaptándose a los cambios generacionales y a las nuevas tendencias también de las marcas del de a nivel mundial ¿no es cierto? mucho más se utiliza hoy día la palabra BBB ¿no? se ha tratado de de profundizar la utilización de ese término como lo hacen en otras bolsas como por ejemplo la bolsa de Colombia todas la conocen como la BBC ¿no? o la BBL que es la bolsa de valores de Lima entonces aquí en nuestro país la bolsa está tratando de profundizar su concepto de BBB por supuesto por supuesto al interior de la bolsa también han habido cambios si ustedes ven las memorias ustedes van a encontrar en muchas de ellas la descripción de sus organigramas de su organigramas o de su estructura organizacional y ha ido cambiando de tal manera que también se ha ido adaptando a las a las nuevas tendencias que hay actualmente en las bolsas hoy en día por ejemplo cuenta con una gerencia central de operaciones en donde se se fusionan toda la parte de revisión de emisiones de inscripción de instrumentos la parte de operaciones ¿no? la parte de negociación tienen también una gerencia de tecnología tienen también una gerencia de innovación y desarrollo tienen una gerencia de promoción bursátil que como les había contado es el área donde trabajo yo y desde ahí lo que hacemos son temas de información educación capacitación y también cuenta con la gerencia de asuntos legales tiene una unidad de riesgos de riesgos operativos y de riesgos tecnológicos tiene una unidad de auditoría interna cosas que no las tenía que no contaba antes dentro de su estructura organizacional sin embargo la normativa el crecimiento institucional le ha obligado a la bolsa a tener una estructura un poco más amplia y más gruesa vale la pena un compañero mío con el que trabajaba en la bolsa que ha trabajado casi 20 años en la bolsa que ya no está con nosotros trabajando él decía cuando hemos empezado la bolsa en el edificio de la vicepresidencia éramos 12 personas y hoy día la bolsa tiene aproximadamente 60 funcionarios entonces ha tenido nomás un crecimiento y ese crecimiento le ha obligado a tener una nueva estructura organizacional también le ha obligado a adoptar una gestión dinámica y segura y a esta gestión se le conoce o la denomina como una gestión por procesos dentro o al interior de la bolsa todo está diseñado a través de procesos lo que nos permite tener seguridad de las operaciones que se realizan de las actividades que realiza cada uno de los funcionarios de la bolsa o al interior de la bolsa y que ha permitido también durante este tiempo adaptarnos a los cambios de personas una persona entra está un par de años hace podría comentarles yo que hasta unos dos años atrás el índice de rotación de personal de la bolsa ha debido ser un 60 70% yo voy a cumplir o he cumplido siete años en la bolsa y les diré que ya me siento uno de los más antiguos dentro de esta institución porque la verdad es que ha rotado bastante el personal principalmente en las áreas de lo que es tecnología y en las áreas de lo que son operaciones en mercados pero no porque no porque la bolsa sea un o sea un buen lugar para trabajar sino porque al trabajar en la bolsa en el área de operaciones les abre las puertas después a que puedan irse a trabajar a otras empresas del mercado o del sector financiero y en tecnología lo mismo en el área de tecnología muchas personas vinieron a trabajar a la área de tecnología aprendían o complementaban su panorama con el mercado de valores también y después bueno se han ido muchos de ellos a otras empresas donde trabajan ahora que siguen formando parte del sistema financiero como tal pero ya no están ahí en la bolsa entonces tenía un índice altísimo de rotación entonces era necesario aplicar una gestión por procesos lo que nos permite es que si en este momento yo decidiera ya no trabajar en la bolsa la persona que me que estaría en el plazo mío tiene todos los procesos que tiene que realizar todas las actividades ya están plasmadas en los procesos ahí que nosotros tenemos y bueno también ha hecho una gestión tecnológica ¿no? hemos hecho cambios de infraestructura tecnológica se ha implementado un nuevo centro de procesamiento de datos nuevo CPD se ha implementado el sistema Smart que más o menos se los voy a mostrar un video de que se trata el sistema Smart y actualmente estamos en teletrabajo ¿no? estamos trabajando desde casa entonces esta gestión tecnológica nos ha permitido darle continuidad a las operaciones de la bolsa sin parar en ningún momento trabajando desde casa en esta pandemia en esta cuarentena ¿qué proyectos ha desarrollado o viene desarrollando la bolsa para el desarrollo del mercado y para temas de innovación? el primero es este proyecto tecnológico ¿no? que es entrar a un mercado electrónico ¿no? ya los todos los países cuentan con mercados electrónicos pues la bolsa también ha implementado su mercado electrónico pero tenían razones como para hacer esto ustedes pueden ver ahí por ejemplo las experiencias que se han rescatado de otras de otras regiones o de otros mercados y ahí nos dice por ejemplo que el implement un dato fíjense ustedes en el lado izquierdo tienen ahí las bolsas de Chile Lima Colombia y la bolsa de comercio de Buenos Aires entonces si ustedes ven ahí pueden ver en qué año han implementado estas bolsas su mercado electrónico fíjense ustedes que la bolsa de Chile que es la más antigua ha implementado un mercado electrónico el mismo año que la bolsa ha empezado sus operaciones imagínense estamos hablando del año 1989 es decir Chile ya tiene 30 años de recorrido con su bolsa o con su mercado electrónico es por eso que si ustedes empiezan a ver qué está haciendo Chile a nivel mercado de valores ustedes van a encontrar que Chile ya está súper avanzado está haciendo operaciones de blockchain está haciendo otro tipo de operaciones ya en todo caso inclusive podríamos decir que está desintermediando completamente el mercado de valores y lo está exponencialmente lo está globalizando desde Chile se está globalizando su mercado de capitales entonces obviamente porque ellos ya tienen muchísima experiencia en esto del mercado electrónico después tenemos ahí el año 1995 tanto Perú como Argentina implementaron un mercado electrónico y el 2001 la bolsa de valores de Colombia que básicamente esto se debe a que antes en Colombia habían tres bolsas y cuando decidieron fusionarse ingresaron en un mercado electrónico ¿qué es lo que les ha traído la implementación de un mercado electrónico ahí pueden ustedes ver que les ha traído mayor eficiencia operativa en donde se prescinde de un espacio físico ¿no? se prescinde de líneas electrónicas fax y otras cosas que se tenían que tener ha ordenado a los mercados ¿no? a mercados pequeños y segmentados tiene mejor lo que nos dicen ellos es que mejoró la calidad y la distribución de la información impulsa la competitividad propicia mayor transparencia eficiencia y dinamismo mejora la formación de precios hay una reducción de costos y tarifas permite la igualdad de condiciones para la participación hay regularización y estandarización de prácticas en el mercado o adhiuva una mayor profundización del mercado en general permite la inclusión de interfaces con otros mercados y proveedores de información también favorece la creación de nuevos productos y servicios propicia la implementación de mejores instrumentos de control y seguimiento del mercado y favorece el cálculo y actualización continua de los índices por eso la bolsa ha entrado en un desarrollo de un proyecto tecnológico porque al ver estas experiencias en los otros mercados la bolsa obviamente aquí a nivel en nuestro país no ha querido quedarse atrás porque lo que justamente busca es desarrollar el mercado desarrollar el mercado de valor si ustedes por ejemplo ven ahí hoy hasta hasta febrero de este año se lanzó la última etapa del sistema smart todas las operaciones se realizaban de forma física en el ruedo de la bolsa lo que ocasionaba de esto era que las agencias de bolsa solamente estaban aquí en la ciudad de La Paz no había forma no había medios de que pueda abrirse una agencia de bolsa en Santa Cruz y que desde Santa Cruz puedan estar haciendo operaciones no hay agencias por ejemplo de Santa Cruz que tenían que tener su representante aquí en La Paz para que ese representante en algunos casos él mismo era el subgerente de operaciones el subgerente de inversión y el operador de bolsa o sea la misma persona que tenía que venir a la bolsa a hacer las operaciones de forma presencial hoy día ya no hoy día nosotros esperamos que más bien en Santa Cruz se puedan crear más agencias de bolsa en Tarija en Cochabamba en los otros departamentos de nuestro país puedan crearse agencias de bolsa que haya mayor competitividad entre las agencias de bolsa que ellos puedan desde sus ciudades desde sus oficinas hacer negociaciones a través de este mercado electrónico en los temas hoy día tan importantes como son los temas de auditoría seguridad de la información riesgo operativo el tener implementado un mercado electrónico que tiene por detrás un sistema de monitoreo bastante fuerte entonces permite a que estas unidades dentro de las instituciones puedan tener mayores controles también lo que esperamos nosotros que haya una mayor dinamicidad una mayor profundidad en el mercado que hayan más operaciones que se puedan negociar más instrumentos que sería lo ideal y algo que esperamos que vaya a funcionar que lo comentábamos también en la anterior sesión es que a través de este nuestro mercado electrónico se puedan canalizar recursos desde otros países justamente hoy día hablábamos con unos colaboradores que tenemos del PNUD y ellos nos decían los analistas del PNUD creen que el siguiente gobierno que vaya a entrar tiene que no más abrir las puertas a inversión de afuera obviamente con una mirada diferente que es un tema también que está en boga el día de hoy que son el tema de las finanzas sostenibles me imagino que ustedes también ya han escuchado bastante respecto a lo que son las finanzas sostenibles el tema del cuidado del medio ambiente el tema del desarrollo de la creación de valor compartido entre empresas y la sociedad entonces eso se tiene que canalizar a través de la inversión y de la emisión de instrumentos o de activos que puedan ser comprados por estos inversionistas y este mercado este mercado electrónico es la es la principal ventana que podríamos tener hoy día para una vez más canalizar esta inversión de manera formal como les decía en la anterior sesión ¿no? entonces esperemos que funcione esperemos realmente que se abran las puertas y ahí este nuestro mercado electrónico o el mercado electrónico que ha implementado la bolsa seguramente va a tener un crecimiento exponencial ¿no? van a crecer ahí las operaciones muchas de nuestras empresas que van a necesitar recursos y que se veían de alguna manera limitados a a a obtener estos recursos de los inversionistas institucionales que son las AFPs aquí en nuestro país podrían acceder a a obtener recursos de otro tipo de inversionistas inversionistas tal vez en algunos casos un poco más más arriesgados ¿no? o inversionistas mucho más conocedores como en el tema de por ejemplo de bonos verdes de bonos sociales o de bonos sostenibles ¿no? entonces esperemos que funcione de esa manera y por lo menos lo que nos decían los amigos del PNUD una vez más ellos ellos creen que el próximo gobierno que tome las riendas de nuestro país tiene no más que hacer eso obviamente siempre y cuando el gobierno que entre ahora sea diferente del que hemos tenido en los últimos 14 años que nos ha mantenido cerrados de esta posibilidad ¿no? bien otros proyectos en los que ha venido o bueno está trabajando en la bolsa que tienen mucho que ver mucha relación con el anterior son por ejemplo el tema de desarrollar fondos de capital de riesgo ¿sí? ¿sí? ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿alguien quería comentar algo? bien bueno como les decía entonces la bolsa también está trabajando en poder desarrollar lo que son fondos de capital de riesgo ¿no? se ha presentado un proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya estamos hablando del año 2017 ¿no? donde el señor Arce justamente cuando el señor Arce justamente era Ministro de Economía se presentó un proyecto para poder desarrollar fondos de capital de riesgo pero el desarrollo de estos fondos de capital de riesgo también involucra traer capitales y recursos del exterior por lo tanto en aquel momento tendemos que si bien no sabemos si lo han terminado de revisar pero porque la única respuesta que nos han dado era que estaba en revisión nunca hubo una respuesta final ahí después la bolsa también está trabajando en la posibilidad de poder desarrollar el tema de reporto pero reporto con títulos de renta variable específicamente con acciones ¿no? poder negociar o poder hacer reportos de títulos de renta variable actualmente la norma solo nos permite realizar operaciones operaciones de reporto con valores de renta fija ¿no? entonces estábamos trabajando se estaba trabajando en un proyecto para desarrollar reporto de acciones y también otro de los proyectos proyectos bastante grandes se podría decir es poder encontrar o poder crear o desarrollar un índice bursátil desarrollar un índice bursátil la subgerencia general de la bolsa boliviana de valores está encargada de llevar a cabo este proyecto ha trabajado con la cooperación de varias instituciones y de varias personas profesionales entendidos en este tema se espera que cuando ya el sistema smart empiece a acumular la información que se tiene en el mercado electrónico se empiece a acumular más de lo que ya se esté más estandarizado dentro del sistema smart tal vez se pueda llegar al desarrollo de un índice bursátil pero de un índice bursátil de renta fija los que les presentaba la anterior sesión son índices son índices bursátiles pero en su mayoría o en su totalidad son índices instrumentos de renta variable de acciones en cambio nosotros aquí al tener un mercado de renta fija necesitamos desarrollar un índice bursátil de renta fija ¿por qué no un índice de renta variable? porque como las operaciones en renta variable son bastante son muy pocas no valdría la pena tener un índice no valdría la pena esperemos que más adelante pueda solucionarse eso desarrollarse realmente mercado escenario y también contaríamos con el desarrollo de un índice bursátil para renta variable muchas de las acciones que desarrolla la bolsa o que intenta desarrollar si ustedes le dan una leída a las memorias que les digo están desde el año 2004 ahí en la página web una de las cosas en las que siempre he estado trabajando es poder captar o traer más emisores a la bolsa entonces en ese marco en esa búsqueda la bolsa ha desarrollado varios varios proyectos o varias acciones para tratar de captar nuevos emisores por ejemplo ha creado la unidad de promoción y desarrollo empresarial una unidad que tiene como fin de acercarse a las empresas brindarles información y después poder absorber o o atender las consultas que salen de las empresas ¿por qué es importante esta unidad con la que cuenta la bolsa? porque en el contacto que se ha tenido con las empresas nos hemos podido dar cuenta de un factor bastante interesante preocupante y que lo hemos hecho saber también en su momento al mercado si ustedes van a la Camacho en la calle Camacho ustedes pueden ver por ejemplo el Banco Nacional de Bolivia ¿no es cierto? ustedes ven un letrero ahí grande que dice Banco Nacional de Bolivia y en letreros más pequeñitos ustedes se encuentran con una marca que dice BNB valores ¿no? entonces esa es una esa es la agencia de bolsa del del grupo financiero BNB más al ladito en otro logo así más chiquitito también ustedes pueden ver digamos BNB SAFI ¿no? que es la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión también del grupo BNB y así la mayoría de estos grupos financieros tiene su banco tiene su agencia de bolsa tiene su sociedad administradora de fondos de inversión en el caso del Visa por ejemplo tiene una sociedad de titularización también entonces dentro de un grupo financiero son diferentes empresas cada empresa tiene un fin distinto o diferente y cada una de estas tiene que encargarse de captar sus clientes pero se dedican a algo similar que es la canalización de recursos entonces por ejemplo si yo quiero un financiamiento o un préstamo yo voy al banco nacional y en el banco nacional me pueden dar el préstamo si quisiera financiarme puedo ir a una agencia de bolsa y a una agencia de bolsa decirle hazmelo una estructuración de un financiamiento puedo ir a una sociedad de titularización y pedirle también que me haga una estructuración de un financiamiento puedo ir a una SAFI a un fondo de inversión cerrado y pedir también financiamiento ¿no es cierto? o sea puedo en cualquiera de estas empresas puedo hacer un financiamiento y lo que nosotros nos hemos dado cuenta en la bolsa es que cuando hablamos con una empresa nosotros le preguntamos ¿alguna vez ha recibido usted la visita de una agencia de bolsa? sí hemos recibido la visita de una agencia de bolsa y ¿qué le han contado? ah que para financiarme solamente puedo financiarme a través de la emisión de bonos esa es mi única alternativa de financiamiento ¿no? y después había recibido la visita de la SAFI del mismo grupo financiero y la SAFI del mismo grupo financiero le había dicho ah usted puede financiarse a través de un fondo de inversión cerrado entonces nos hemos dado cuenta obviamente como son empresas diferentes ¿no? administrativamente hablando son empresas diferentes y cada una tiene que generar seguramente rentabilidad cuando van a las empresas solamente les muestran una de las alternativas que hay para acceder a financiamiento a través del mercado de valores o a través de la banca entonces nosotros o bueno la jefatura de promoción y desarrollo empresarial en la bolsa lo que hace es cuando va a visitar una empresa cuando va a visitar un potencial emisor le muestra todo el abanico de posibilidades a la empresa para que pueda optar por la que mejor le convenga no solamente va a decirles ustedes hagan emisión de bonos no si no les dice usted puede hacer bonos usted puede hacer titularización usted puede financiarse a través de un fondo de inversión cerrado o en última en el caso de que se tiene acceso a información financiera de las empresas le dice usted puede financiarse o puede sacar un préstamo nomás en el banco ¿no? entonces esa es básicamente la principal tarea que tiene esta unidad de promoción y desarrollo empresarial para las empresas también la bolsa tiene convenios seguramente o tal vez ustedes lo han visto porque se ha hecho bastante difusión de todo esto se han firmado convenios con la cámara de comercio se han firmado convenios con la CAINCO también que son en este momento se podrían decir las dos más importantes cámaras que tenemos a nivel país principalmente CAINCO que tiene un aglomerado de todas las las industrias ¿no? tiene industria comercio servicios ¿no? entonces se ha firmado convenios ¿por qué? porque en algún momento cuando la bolsa hizo una presentación recuerdo bien yo participé en esa presentación en la cámara de comercio el expositor hablaba y decía ¿no? el mercado de valores ahí te presenta alternativas de financiamiento o alternativas de inversión y que puedes hacerlo a través de una bolsa y un un gerente general de una de esas empresas se levantó y dijo yo no sabía que en Bolivia había una bolsa de valores ¿no? imagínense la sorpresa que se llevó en ese momento la bolsa de que un empresario pueda decir eso que no no sabía que había una bolsa entonces fue por eso que se firmaron convenios estos convenios que permiten realizar acciones conjuntas principalmente de información hacia las empresas en esta gestión no se ha desarrollado ninguna actividad con estas cámaras y esto ha sido ¿por qué? porque las cámaras han estado más preocupadas en otros en apoyar de otra manera a sus asociados ¿no? temas laborales temas impositivos que este año con la pandemia han sido bastante fuertes pero en otros en otras gestiones si se ha hecho bastante bastante si se ha llevado a cabo bastante actividad con a través de estos convenios con las cámaras y bueno una vez más el tema de las visitas a los potenciales emisores en donde se les presenta y se les brinda la mayor cantidad de información posible para que ellos puedan tomar sus propias decisiones hemos hecho un análisis hemos hecho un análisis a la curva de valor de financiamiento en el mercado de valores que obviamente la hemos comparado con el financiamiento tradicional ustedes pueden ver en la línea verde ¿no? lo que es un financiamiento obtener un financiamiento a través de un crédito en el sistema en la banca un crédito tradicional y lo que es obtener en la línea morada está lo que es obtener un financiamiento a través del mercado de valores entonces ustedes pueden ver esta curva hemos creado hemos construido esta curva de valor a través de una encuesta que hemos hecho a los emisores de la bolsa es importante aclarar que en ninguno de los casos la bolsa considera que el financiamiento a través del mercado de valores sea único generalmente nosotros creemos que las empresas que se financian a través del mercado de valores tienen un financiamiento estratégico ¿no? es decir deberían pensar en un financiamiento de largo plazo ¿no? para cumplir o desarrollar nuevos proyectos en cambio contrario a eso creemos que el financiamiento bancario es un financiamiento más de corto plazo y más a nivel operativo ¿no? esa es la apreciación que nosotros tenemos por supuesto seguramente si hay algún banquero en el público ahora seguramente dirán no esto no es así claro cada uno tiene sus razones y nosotros decimos esto ¿por qué? porque al hacer al haber hecho esta evaluación de los emisores de la bolsa nos hemos encontrado con que la totalidad de nuestros emisores tiene financiamiento bancario y también ha accedido al financiamiento del mercado de valores entonces por eso hemos podido construir esta curva porque les hemos preguntado directamente cuáles han sido las diferencias que tienen entre ambos financiamientos entonces por ejemplo en el financiamiento bancario los puntos que tienen más altos son por ejemplo que tienen una tasa efectiva de financiamiento ese es un punto a favor nos dicen que el seguimiento también está a favor del crédito del sistema tradicional los plazos de obtención de recursos en la complicidad del trámite tiene mejor ponderación después ahí los desembolsos parciales también tienen mayor ponderación y finalmente la garantía de la obtención de recursos también tiene una mayor ponderación ¿no? pero nosotros hemos visto que la apreciación que tienen las empresas del financiamiento bursátil o del financiamiento a través del mercado de valores son por ejemplo una el plazo ¿no? las empresas pueden financiarse a plazos bastante largos pueden financiarse montos montos bastante elevados ¿no? entonces ahí tenemos mayor ponderación pueden financiarse de acuerdo a la estructura o a la capacidad de deuda que tiene una empresa o la capacidad de generación de flujos de la empresa ¿no? se dice o nosotros lo conocemos como hacer es un traje a medida para las empresas el financiamiento que obtienen a través del mercado de valores y las garantías ¿no? las garantías que ustedes puedan ver aquí que también ha tenido una buena ponderación ¿esto por qué? porque hasta por lo menos hasta lo que ha sido diciembre del año 2019 el 100% del financiamiento de las empresas que han emitido a través de la bolsa se ha hecho con garantía quirografaria ¿no? es decir a la firma del financiamiento solamente no han necesitado constituir una garantía real hipotecaria ni prendaria para obtener ese financiamiento entonces tenemos puntos buenos ¿no? dentro de la cadena de valor del financiamiento que puede obtener una empresa también dentro de las acciones que la empresa que la bolsa realiza en el afán de captar nuevos emisores les da a los emisores que cumplen con todo lo que les exige la normativa les entrega un reconocimiento si alguno de ustedes es fan de la página de facebook o de las redes sociales de la bolsa seguramente se ha encontrado la anterior semana en estos días también con que han salido bastantes posts de empresas que han obtenido un reconocimiento al cumplimiento normativo ¿no? a través de una metodología que tiene la bolsa se hace un seguimiento anualizado de las empresas y aquellas empresas que durante la gestión hayan cumplido con todo lo que les exige la norma reciben un reconocimiento y esto les ha ayudado a muchas de las empresas con las que a las que nosotros nos hemos entregado el reconocimiento a tener o generar operaciones con con gente de otros países ¿no? con empresas de otros países entonces es súper importante para estas empresas poder alcanzar este reconocimiento y cuando vamos a los potenciales emisores a contarles los beneficios y las ventajas del financiamiento del mercado de valores les decimos que adicionalmente van a obtener un reconocimiento en el caso de que cumplan con todo lo que la normativa les exige y ese reconocimiento les va pues sumar muchísimo valor a su empresa a la hora de querer hacer negociación con sus clientes o a la hora de querer hacer o abrir nuevos mercados ¿no? Bien ¿alguna consulta que tengan hasta aquí? ¿Nada por el momento? Yo tenía una consulta ¿solamente se hace el reconocimiento a los emisores o también a las SAF y agencias de bolsa? Es solo a los emisores solo a los emisores de la obviamente tal vez tú te has encontrado si has visto los post por ejemplo creo que estaba el BNB valores ahí pero al BNB valores como agencia de bolsa se le ha dado el reconocimiento porque tiene valores inscritos en la bolsa ¿no? Entonces al inscribir sus valores al momento de inscribir esos valores se convierte en un emisor y por lo tanto tiene obligaciones que tiene que cumplir con nosotros y si las cumple se le da el reconocimiento perfecto gracias Lisseta consulta tengo entendido de que las AFPs solo invierten en títulos valores que sean de bajo riesgo entonces digamos que si entrarían títulos de otros países ¿no sería más riesgoso? además de que habría que modificar igual la ley ¿no? porque de esta manera lo limita Sí todavía todavía no se ha pensado cómo sería la parte de que haya una haya emisiones de valores de otros de empresas de otros países aquí en nuestra bolsa esa parte todavía no hay de lo que lo que estamos intentando nosotros hacer es que empresas bolivianas empresas locales emitan títulos y esos títulos más bien puedan ser comprados por inversionistas de afuera Sí muy bien como tú dices hay temas normativos ahí pero justamente son esos temas que son los que estamos discutiendo ahora que de alguna manera tienen que cambiar tienen que modificarse y abrirnos un poco las puertas ¿no? como les digo como les comentaba al anterior nosotros sabemos nosotros sabemos hemos visitado empresas en Santa Cruz y si ustedes lo han hecho o si ustedes preguntan también en Santa Cruz principalmente y si preguntan ustedes de dónde están recibiendo su financiamiento podrían podrían podríamos pensar que es a través de la deuda bancaria pero no no es a través de la deuda bancaria entonces son capitales que están viniendo del exterior ¿por qué vía están viniendo? entre comillas nosotros les decimos es una vía informal ¿no? claro será a través de transferencias por por los bancos y demás pero esos recursos podrían canalizarse a través de inversiones en el mercado de valores a través de la bolsa ¿no? entonces eso desde algún desde un punto de vista digamos muy muy institucional se los digo ahora podría transparentar inclusive los recursos que están obteniendo algunas empresas desde el exterior ¿no? y empresas que no tienen esa capacidad que no tienen esos contactos en el exterior si emitieran a través de la bolsa y pudieran obtener financiamiento de otros países seguramente serían beneficiados ¿no? ahorita por ejemplo una 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 FP no te compra un título que no tenga una calificación de A2 o hacia arriba ¿no es cierto? ¿qué tal si sale un emisor que tiene una calificación de A1 o triple B3 y hay en el exterior un inversionista un poco más arriesgado que pueda comprar esa emisión ¿no? entonces entonces le abriría la posibilidad a esas empresas a que puedan acceder a financiamiento gracias Liz por la aclaración bien seguimos entonces bueno la bolsa también ha trabajado muchísimo en temas de capacitación y educación bursátil uno de los primeros pasos que ha dado es el acercarse al mundo estudiantil a las universidades por lo menos mi experiencia les cuento mi experiencia yo estudié en la universidad mayor de San Andrés y nunca en ninguna de las materias que yo vi en la universidad me contaron o me comentaron algo sobre el tema de mercado de valores y de la revisión que se ha hecho a muchos programas a nivel a nivel universidad por lo menos en los programas un poquito antiguos no había no hay una materia que esté relacionada a este mercado hoy día sí podemos ver algunas universidades que tienen dentro de sus programas inclusive especialidades en el mercado de valores ¿no? otros que le han llamado por ejemplo ingeniería financiera finanzas ¿no? que donde sí ahí sí se toca un poco de lo que son los mercados bursátiles los mercados de capitales lo que es una bolsa de valores pero en otros programas no, no se toca entonces la bolsa ha decidido no sólo ir a las empresas sino también ir al ámbito académico entonces ahí por ejemplo tiene un programa que se llama innovadores de mercado y a través de ese programa tiene un concurso un concurso de ensayos en el cual pueden participar estudiantes de pregrado este año se ha desarrollado ya la tercera versión y cada año ese concurso ha ido ganando fuerza y presencia en las universidades obviamente un estudio que hemos realizado desde la bolsa ya nos ha dicho que ahora los estudiantes ya no quieren escribir ¿no? ahora ellos quieren hacer todo de vía tecnológica entonces seguramente la próxima versión que salga dentro de este programa tendrá que ser algo más innovador más tecnológico y ya no tanto de escribir ensayos o presentar ideas para el desarrollo del mercado de valores también en ese sentido pero aún en un marco un poquito más especializado por ejemplo la bolsa ha desarrollado un app challenge así se ha llamado de tecnologías el año pasado ha desarrollado este primer app challenge que ha sido un primer acercamiento de las de las fintech al mercado de valores o del mercado de valores hacia las fintech ¿no? ¿por qué? porque la implementación del mercado electrónico que les comentaba hace un momento abre también la posibilidad a que las agencias de bolsas puedan hacer sus propios desarrollos para hacer motores de robots o algoritmos de negociación para que puedan habilitar sus plataformas a través de medios digitales para que un inversionista pueda tener desde su celular en su celular información en tiempo real ¿no es cierto? ya es una necesidad de eso entonces lo que la bolsa ha hecho es una challenge donde han presentado ideas tecnológicas que podrían ayudar o coadjuvar al tema de la negociación en el mercado de valores ¿no? han habido proyectos muy interesantes que se han presentado este año había la intención de sacar un segundo app challenge o hacer un hackathon pero bueno las condiciones lamentablemente no lo han permitido yo estimo que al año seguramente se hará una nueva versión de este concurso también ¿no? pero este concurso ya ha sido dirigido a personas específicamente técnicas en el desarrollo de tecnologías que puedan adaptarse al mercado de valores y también tiene el aula bursátil ¿no? que es una es un área a través del cual la bolsa brinda capacitación ¿no? como les digo parte de las necesidades que se han identificado para el desarrollo de de cultura dentro del mercado ha sido un tema de capacitación y se ha y se ha puesto el empeño de poder desarrollar cursos por el momento tiene cursos cortos pero que son súper especializados y orientados específicamente al mercado local ¿no? no sé tal vez alguno de ustedes en algún momento ha tomado uno de estos cursos posiblemente lo haya hecho pero son cursos específicos cursos cortitos bien específicos sobre un tema y esto ¿por qué se hace de esta manera? porque este año principalmente ustedes por ejemplo podrían ingresar a un curso en la bolsa de Lima podrían ingresar a un curso en la bolsa de Chile podrían ingresar a un curso en el Incae algo que antes no se podía no teníamos todavía esa facilidad el Incae por ejemplo también tiene ahora cursos cortos que está desarrollando unos programas súper interesantes podríamos entrar a estudiar en esas instituciones pero la formación y la educación que le dan ahí son temas en algunos casos muchísimo más avanzados como por ejemplo tomar un curso de negociación de futuros por ejemplo que es algo que todavía en nuestro mercado no se hace entonces por ejemplo por eso ha sacado un curso que es de gestión de portafolios de renta fija porque ahí sí en nuestro mercado se mueve hartísimo la renta fija por lo tanto hacer un curso en gestión de portafolios de estos instrumentos ha sido de altísimo valor para el mercado hacer cursos de contabilidad bursátil hacer cursos de auditoría ha hecho cursos de matemática financiera aplicada al mercado también ha hecho un curso de finanzas corporativas y estructuraciones recientemente ha hecho un curso de análisis bancario para toma de decisiones de inversión entonces esos programas están orientados 100% al mercado boliviano al mercado local entonces son cursos cortos son cursos de alto valor me parece no más desde mi punto de vista y han tenido una buena receptividad y el aula bursátil ha seguido creciendo y dentro de esa misma aula bursátil como parte de las actividades que se desarrolla también recibe lo que son visitas se reciben visitas a la bolsa donde vienen grupos de estudiantes de universidades o personas naturales también así vienen en grupos y podían entrar a las instalaciones de la bolsa obviamente ahorita no se está haciendo y ahí recibían una breve capacitación de lo que es este mercado de valores de lo que hace la bolsa también y podían ver cuando había el ruedo podían ver las operaciones del ruedo ahí en vivo y en directo obviamente ahora ya no se puede ver entonces todo se muestra en datos solamente bien hasta ahí es parte de las actividades que ha venido desarrollando la bolsa por eso dentro de las preguntas que tienen ustedes en el foro que una vez más les pido que puedan participar la primera pregunta nos dice ¿cómo creen ustedes que va a ser el desempeño económico de aquí en adelante y la segunda pregunta dice ¿qué actividades más debería desarrollar la bolsa con el objetivo de continuar desarrollando el mercado? Hay algunas cosas que no son muy visibles ¿no es cierto? Principalmente yo creo que si ustedes no le han hecho un seguimiento a la bolsa en sus redes sociales entonces mucha de esta información a veces uno no la ve no ve por detrás lo que está haciendo la bolsa es más el día el día lunes el día que teníamos la primera sesión ha sacado un nuevo un nuevo proyecto que se denomina espérenme un segundito se me ha ido el nombre BBB Conecta así se llama ¿no? que es un pequeño video que se transmite a través de nuestras redes sociales en el cual ustedes pueden ver todo lo que son las operaciones diarias o sea información relevante de las operaciones que se han llevado a cabo en el mercado ¿no? entonces ya también está con esa tendencia la bolsa de continuar sacando proyectos de información principalmente para que todo el mundo tenga acceso a la información como les digo la transparencia es uno de los principales valores que busca desarrollar la bolsa por lo tanto se empeña muchísimo en poder trabajar en mantener informados al público que nos sigue bien continuando viendo lo que es la bolsa de valores ahora vamos a entrar a ver lo que son los mecanismos de negociación vamos a ver el ruedo vamos a hablar de la mesa de negociación vamos a hablar de la subasta de acciones y vamos a hablar del mercado electrónico si la tecnología me permite voy a ver si voy a compartirles un video que seguramente no lo están viendo en este momento no se ve el video no se ve nada bien voy a dejar de compartir bien bien a ver les voy a compartir un videito y después lo vamos a comentar ahora si se ve ustedes en la presentación tienen el link al video para que puedan hacerlo en la plataforma de youtube si la bolsa boliviana de valores s a en su esfuerzo por fortalecer las actividades que se ejecutan en el área de educación bursátil ha creado materiales comunicacionales en formato audiovisual con contenido informativo educativo destinados a complementar y reforzar la formación interactiva presentando de manera didáctica diferentes temas que son parte de la actividad del mercado de valores boliviano los tres principales aspectos que incentivan a ser parte del mercado de valores son transparencia ahorro de tiempo e igualdad de condiciones y oportunidades para todos los participantes emisores e inversionistas se encuentran en el mercado de valores el que funciona en la bolsa boliviana de valores BBB que es una infraestructura donde se facilita de forma ordenada el intercambio de valores entre la oferta y la demanda representados por operadores de bolsa que actúan como intermediarios participan en el piso de negociación en un marco de total transparencia igualdad de condiciones y oportunidades los operadores de bolsa en su actividad en el mercado de valores precisan de la mayor tecnología de comunicación para mantener contacto con sus agencias de bolsa y sus clientes para informarlos permanentemente sobre el desarrollo de la sesión las posibilidades de inversión y la aceptación de las operaciones el ruedo es un ambiente designado por la bolsa boliviana de valores con el propósito exclusivo que los operadores de bolsa en representación de las agencias de bolsa realicen las operaciones de compra venta o reporto de valores la negociación se realiza por ofertas y contraofertas y el ruedo es dirigido por un director de operaciones las sesiones del piso de negociación inician con el sonido de un timbre activado por el director de operaciones la sesión matinal del ruedo tiene una duración máxima de 45 minutos y la sesión vespertina de 15 minutos periodos que pueden ser ampliados por el director de operaciones si las tasas ofertadas son muy altas o muy bajas y distorsionan el equilibrio entre oferta y demanda que primen el mercado de valores en el ruedo se negocian solamente valores inscritos en el registro de mercado de valores y que están por lo tanto autorizados por la autoridad de supervisión del sistema financiero ASFI que es la entidad reguladora en el ambiente del ruedo existen tres pantallas cada una de ellas proporciona a los operadores de bolsa diferente información sobre el desarrollo de la sesión del ruedo la primera detalla las operaciones que tienen vigencia la segunda las operaciones de cruce y la tercera los resultados de las operaciones de compra-venta en el ruedo la autoridad máxima es el director de operaciones quien se encarga de dirigir las negociaciones que se llevan a cabo en cada uno de los mecanismos de negociación velando porque éstas al realizarse cumplan con todas las disposiciones vigentes como parte de la infraestructura que brinda la bolsa boliviana de valores teníamos el ruedo de negociaciones un espacio físico que estaba destinado a que se realicen las operaciones exclusivo solamente estaba destinado al tema de operaciones a que se realicen o se lleven a cabo operaciones de negociación de la de la bolsa o de instrumentos inscritos en la bolsa que actualmente obviamente ya no está funcionando pero ese era nuestro principal el piso de negociación era el principal mecanismo que teníamos para la negociación de valores como podían ver ahí en el video solamente los operadores de bolsa registrados y autorizados pueden ingresar podían ingresar al piso de negociación para llevar a cabo las operaciones ¿no? para ser un operador de bolsa tienen que tener tienen que dar un examen en la bolsa se tiene que dar un examen y si se aprueba ese examen la bolsa certifica que esa persona tiene los conocimientos y las habilidades para ser un operador de ruedo y ese operador se tiene que inscribir tanto en la ASFI como en la bolsa de valores ¿por qué? porque actúa en representación de su agencia y en representación de sus clientes ¿no? entonces por lo tanto tiene que ser una persona que tenga todos los conocimientos necesarios para poder desarrollar sus actividades ahí estas mismas personas que antes físicamente venían a la bolsa a desarrollar sus operaciones hoy en día lo están haciendo a través de el sistema SMART o de la plataforma SMART ¿no? como pueden ver también como han podido ver ahí en el video en la bolsa tiene un director de operaciones un director que se encarga de velar por todo el cumplimiento que se cumplan todas las disposiciones normativas a la hora de hacer las operaciones en el ruedo si ustedes en la misma página de la bolsa ustedes pueden buscar van a encontrar ahí el reglamento interno de registro y operaciones nosotros lo llamamos RIRO solamente ese reglamento está dividido en dos dos partes la primera es la inscripción de instrumentos y la otra es el tema de la operativa de cómo se van a negociar esos instrumentos entonces parte de los conocimientos que tiene que tener un operador de bolsa son justamente lo que dispone ese reglamento y el director del ruedo se encarga de que se cumplan en todo momento esas condiciones ¿no? Habido tenía sus deficiencias el ruedo sí ¿no? si bien era una viva voz las operaciones que se llevaban a cabo ahí ¿no? tenían no más sus deficiencias que de alguna manera han sido subsanadas con la implementación del mercado electrónico ¿no? Principalmente las operaciones que se desarrollaban así en el ruedo tenían en determinados momentos habían susceptibilidades de que decían decían que los operadores ya habían negociado fuera del ruedo las operaciones y cuando entraban al ruedo ya estaban previamente pactadas ¿no? Cosa que no se daba en verdad no se daba pero tenía esa tenía dejaba ese sabor ahí ¿no? ¿cierto? esa inconformidad por parte de otros operadores que querían comprar o vender determinados valores y que a la hora de estarse negociando ahí no podían porque ya las operaciones se cerraban mucho antes de que puedan ellos poner sus posturas tenía esas podríamos decir como esa controversia generaba esa controversia en nuestro ruedo se podía ver las operaciones obviamente por fuera del ruedo se ponían unos parlantes y podíamos escuchar cómo se estaba negociando cuál era la puja si se había puja por determinados valores o no si se lograba colocar el 100% por ejemplo en una emisión en una colocación primaria todo eso se podía escuchar era interesante vivir esas colocaciones ahí hoy día ya no se ya no se hace porque todo se hace de manera electrónica ¿no? se hacían se han hecho ceremonias también todavía se siguen haciendo pero antes se hacían ceremonias de colocación y se hacían ese espacio en ese espacio físico que es el ruedo de negociaciones donde ustedes por ejemplo pueden ver en la página de YouTube de la bolsa en el canal de YouTube van a encontrar ceremonias de colocación de algunos emisores donde simbólicamente estaban la campanita una campana que se ha dispuesto ahí en ese espacio que es el ruedo para celebrar su colocación en el mercado ¿no? entonces ese era el ruedo ese era el piso de negociación el ruedo físico de la bolsa en la próxima clase vamos a hablar de lo que son los otros mecanismos como ser el de pagar esa mesa de negociación vamos a hablar de lo que son tenemos que tocar un tema ahí bastante interesante y controversial que son las pymes vamos a hablar de otro mecanismo que tenemos que son la subasta de acciones y vamos a también hablar de lo que son las operaciones a través del sistema smart o del mercado electrónico bien no sé si tienen alguna pregunta tenemos dos minutos más antes de terminar esta sesión alguna pregunta consulta algún comentario que alguien quisiera hacer sí buenas noches es una consulta perdón es una consulta bueno he hecho yo una maestría en gerencia financiera en el ICA hace hace ocho años y en una de las materias de mercado de valores hemos hemos hecho los ensayos en una de las páginas trabajando e invirtiendo de forma no real sobre la bolsa de valores de Estados Unidos este actualmente sigue sigue habiendo ese ese juego porque podías este jugar en la bolsa de valores de Estados Unidos en el NASCAR no sé si bueno en realidad es importante que también se aclare esto seguramente lo han visto en el primer módulo los participantes de este mercado de valores son participantes que trabajan o trabajamos o operamos en un entorno en un marco regulado dentro de estas de estos participantes como tal no hay ninguna de las instituciones y mucho menos la bolsa todavía no lo ha hecho no ha desarrollado digamos un simulador que se pueda a través del cual se pueda hacer una especie de práctica pero si existe si existen simuladores de otros mercados en los cuales uno puede participar por ejemplo nosotros en la bolsa se apoya a un concurso que se llama un juego de la bolsa que es en la bolsa de Alemania que es justamente el simulador de esa bolsa y hay gente que puede participar en ese juego y el simulador o la simulación dura tres meses tres meses dura ese concurso entonces todos los días los que están jugando tienen que hacer operaciones ahí ficticias obviamente es un simulador y aquellos que logran alcanzar los mejores resultados reciben un premio de la bolsa de Alemania también lo tiene Colombia Colombia también tiene un simulador a través del cual uno igual puede entrar y jugar es un juego que se habilita por determinados tiempos obviamente no es todo no está habilitado todo el tiempo y de Estados Unidos sí de Estados Unidos sí ahí sí hay simuladores mucho más simuladores en Estados Unidos en los cuales uno puede ir jugando a través de la negociación obviamente ahí se juegan con títulos de renta variable ¿no? con acciones claro con acciones pero sí sí hay ah ya gracias bien ¿alguien más? ¿alguna consulta que tengan? como les decía la intención de este módulo principalmente es que ustedes puedan ver vamos a ver temas de alternativas de financiamiento y de inversión también ¿no? pero era interesante que ustedes puedan ver el papel que juega la bolsa en este mercado las actividades que viene desarrollando que como les digo tal vez si no somos seguidores de las redes sociales o de la institución si no trabajamos muy seguido con esta empresa pensaríamos que no que no hace mucho ¿no es cierto? podríamos pensar eso Gabriela ¿tienes alguna consulta? Sí, Lissa Nera respecto a los superiores de ruedo que participan ¿no? yo tengo entendido también que dentro del proceso de autorización e inscripción de los operadores de ruedo tienen que pagar una tasa ¿verdad? a ASIP como parte del trámite para la autorización e inscripción Sí, sí bueno pagan por un lado a la bolsa para que le tome el examen una persona que quiere ser operador de bolsa en primer lugar tiene que ser tiene que trabajar en una agencia de bolsa eso obliga a las agencias también se les cobra una tasa igual de regulación ¿no ve? Sí, sí pero yo quería saber o sea yo he visto por ejemplo este tema de las tasas se les cobra a las agencias una parte y de nuevo se les vuelve a cobrar a los operadores de ruedo para la inscripción ¿es así? No no en realidad no se cobra no debería pagarlo en todo caso el operador ¿me entiendes? Sino la entidad sino la entidad claro la entidad es la que debería pagar esas tasas para para mantener vigentes a sus operadores ¿no? porque cuando se inscribe en el operador sale una resolución y esa resolución tiene que mantenerse vigente si bien la normativa dice que un operador mantiene la vigencia de su de su certificado de aprobación siempre y cuando no haya parado de operar durante más de seis meses ¿no? porque si tú si tú eres operadora de bolsa y seis meses no has hecho operaciones porque digamos ya no has estado trabajando en una agencia de bolsa entonces tienes que volver a dar el examen volver a aprobarlo y volver a pagar todo lo que se refiere a temas de inscripción ¿no? en cambio si eres un operador que decides cambiarte hoy día y mañana empiezas a trabajar en otra agencia tu registro se mantiene ¿no? tu registro se mantiene vigente entonces mientras se mantenga vigente ese registro si hay que si hay que pagar una cuota de mantenimiento una tasa de regulación como tú dices pero en el caso de que se suspendiera bueno no se suspendiera sino que el operador no haga operaciones durante seis meses o más ahí si tiene que volver a pagarse todo todo de nuevo ¿no? y lo tiene que hacer lo tiene que hacer la empresa ¿no? la agencia de bolsa ahora se ha dado el caso nosotros nos hemos enterado de que algún postulante operador de bolsa digamos la primera se lo pagaba la agencia de bolsa para que dé el examen en la bolsa y se aplazaba no rindía el examen entonces lo que la agencia de bolsa le obligaba de alguna manera a esta persona a volver a postularse pero bajo su costo ¿no? o sea que tenga que pagar el postulante ya gracias bien no sé si tiene algún comentario más algo más que quieran preguntar si es así o algo más sí una consultita hace un momento atrás comentaba y decía que los fondos de pensión de las AFPs generalmente buscan invertir en algo que no sea muy riesgoso ¿no? como una calificación de doble A ¿no? pero ¿qué sucede cuando que por una crisis digamos como de la pandemia o crisis peores todavía una empresa que tenía una calificación de doble A bajara tanto su calificación o quebrarse digamos ¿qué hace la bolsa en ese caso? ¿de alguna manera garantiza el cumplimiento o cuál es el conducto que tiene que seguirse para que se cumplan con el pago de estas obligaciones? bien se debe entender primero en los conceptos que ustedes han debido revisar en el primer módulo han debido hablar de lo que era el mercado indirecto y de lo que era el mercado directo ¿no? este mercado el mercado de valores es mercado directo nosotros solamente la bolsa y las y el resto de los participantes generan las condiciones para que el inversionista y el emisor se puedan encontrar una vez que se concreta este encuentro entre inversionista y emisor ya la responsabilidad siempre es entre ambos por lo tanto ni la bolsa ni las agencias de bolsa tienen ahí una responsabilidad jugamos un papel sí un papel de información de un papel de de mantener siempre al día las la información principalmente pero no tenemos ninguna responsabilidad más bien vamos pidiendo las el emisor se obliga a presentar determinada información entonces nosotros le hacemos un seguimiento a ese a ese emisor para que nos presente la información y nosotros poderla publicar pero responsabilidad no tenemos lo que sí hay ahí es que el inversionista antes de tomar la decisión de 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 dar su plata al emisor tiene que leer las condiciones que se han establecido para esa emisión entonces generalmente esto esto está plasmado en un prospecto un prospecto de emisión y en ese prospecto se definen qué es lo que ocurriría en el caso de que una empresa tenga determinados problemas hay una sección que se llama hechos potenciales de incumplimiento que digamos una empresa por temas sociales por temas por alguna razón como puede ser la pandemia en este momento tal vez no pueda cumplir sus obligaciones entonces se vuelve un hecho potencial de incumplimiento hay un tiempo en el que la empresa emisora tiene que hacer algo para poder solucionar ese problema si no lo soluciona en el tiempo que se ha establecido la misma empresa se convierte en un hecho de incumplimiento de lo que era potencial se vuelve un hecho de incumplimiento entonces ahí ya entra un marco jurídico que se podría decir donde el inversionista puede pedir que le devuelvan su inversión inmediatamente ¿no? puede hacer una aceleración de plazos ahí se llama y si no cumpliese esa aceleración de plazos el emisor tiene que ya recurrir a la vía legal ¿no? porque es una deuda generalmente como nuestros financiamientos son de deuda entonces es una deuda y tiene que tiene covenants tiene compromisos ahí que el emisor sí o sí tiene que cubrir cumplir con esa obligación ahora obviamente el estado en este tiempo de pandemia lo que ha hecho es toda la normativa el tema de diferimiento de créditos y demás también el mercado de valores ha estado ahí afortunadamente por lo que hemos hecho el seguimiento a las empresas en este tiempo ninguna ha entrado en ese periodo de incumplimiento ¿por qué? porque afortunadamente digamos las estructuras de esas emisiones no habían pagos muy fuertes que tenían que hacer las empresas en estos periodos tal vez a fin de año tengan que hacer algunos pagos tal vez el siguiente año ¿no? entonces afortunadamente como como te menciono no se ha dado en este tiempo de pandemia no se ha dado ese tipo de incumplimientos ni de los pagarés ¿no? que son instrumentos de corto plazo de 360 días ni en eso se ha dado temas de incumplimiento ¿por qué? porque todavía un bono si entra en un incumplimiento hay un tiempo de regularización en cambio si un pagaré se vence y no se cumple con la obligación eso entra en un proceso que se llama protesto y que es un tema ya legal mucho más complejo ¿no? entonces en este tiempo no se ha dado las empresas que están en el mercado de valores ninguna nosotros tenemos un sistema de alertas temprana ninguna nos ha reportado que pueda tener un tema de posible incumplimiento no tiene y lo que se ha abierto más bien la posibilidad ha sido de hacer una reestructuración de pasivos ¿no? es decir que si alguna de las empresas llegara a un momento en el que no va a poder cumplir saque una nueva emisión cubra la anterior y esta nueva emisión estaría estructurada hacia el largo plazo en otro tipo de condiciones ¿no? Gracias doctor Bien eso es por hoy día les agradezco mucho por favor participen en el foro y ahí vamos a ir viendo algunas de sus respuestas para ver los comentarios que me puedan hacer respecto del